¡Suscríbete al canal! 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 Es el espacio donde tres estados por acción o por omisión permiten, o no, la circulación de personas, de bienes y de información. Yo me voy a seguir investigando sobre triples fronteras. Ah, y Etiopía es la roja. Hola, ¿qué tal? Sí, otra vez yo. ¿Cómo anda? ¿Cuál es la importancia geopolítica de las dobles y triples fronteras en general? Lo que predominó en el siglo XX fue una visión militarista de las fronteras. Tanto de las dobles fronteras como de las triples fronteras. ¿Por qué? Porque la idea que había en términos de la geopolítica militar en Argentina, pero también en Brasil y en Chile, era la hipótesis de que podía haber guerra entre Argentina y Brasil o entre Argentina y Chile. Y eso generaba que las zonas de frontera se considerasen como zonas de riesgo, como zonas de alto riesgo para el Estado, porque por esas zonas de frontera podían penetrar mensajes a través de los medios de comunicación, podía haber contrabando, podía haber inmigración ilegal. Alberto, ¿cómo estableció Argentina sus límites? Bueno, fue un proceso que llevó mucho trabajo. Con el tiempo, sobre esos límites, nuestro país, como los países vecinos, fueron ubicando sus puestos de fronteras para controlar las entradas y salidas de las que hablamos. En algunos lugares hubo guerras por conflicto de límites entre países. Sí. ¿Puede una guerra trasladar la frontera? Sí. Cuando un país expande su territorio sobre el de otro, la frontera va a cambiar de lugar, pero no su función, que es controlar las entradas y salidas del territorio. Pero este es un objetivo permanente de los Estados. Estas fotos son de la campaña del desierto, ¿no? Sí. Y ahí también podemos hablar de una frontera que se traslada, justamente. Porque, ¿qué buscaba el Estado argentino con sus campañas al sur? Contra los pueblos indígenas. ¿Conquistar sus territorios? Sí. Y desplazar la frontera hasta el extremo austral, hasta Tierra del Fuego. Me pregunto, ¿cuándo habrá empezado a aparecer en el diccionario la palabra frontera? Eso es fácil de resolver. Acompáñame. Frontera. La raya y término que parte y divide dos reinos, por estar uno frontero del otro. Entonces, desde sus orígenes, frontera tuvo un significado territorial. Frontera deriva de frontero. Frontero. Puesto y colocado enfrente. Claro, que esté enfrente supone la existencia de un otro. Ahora, este otro está enfrente del primero. ¿Eh? 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 Hasta el siglo XVII, en América, la palabra frontera hacía referencia a una situación de enfrentamiento con el indio. Los indios, fronteros o fronterizos, eran simplemente los que estaban enfrente y listos para atacar. ¿Y hoy qué sugiere la palabra frontera? Un espacio de diferenciación y de contacto entre dos sociedades. Una zona que a veces es conflictiva, pero generalmente la relación es pacífica. Y por eso, también es un espacio de intercambio. La frontera existe, simultáneamente, para los dos estados. ¿Siempre que se estableció un límite, se construyó una frontera para controlar las entradas y salidas? No, no siempre fue así. Por mucho tiempo, el intercambio con Chile a través de la cordillera se hizo sin ninguna traba, sin control. Bueno, no había mucho que hacer en la frontera. Un trabajo ideal para vos, Tomás. ¿Qué quieren decir? No, la verdad que creo que tendría que estar vendiendo los boletos, ¿no? Déjelo. No, Lola, escúcheme. Solo desde mediados del siglo XX, el Estado argentino empezó a controlar en forma más estricta la entrada y salida de personas y mercaderías. Y por momentos hubo un gran control y se impidió que circulen ciertos bienes. Es decir, que sobre el mismo límite entre Argentina y Chile, el proceso de construcción fronteriza fue cambiando a lo largo del siglo. El límite entre Argentina y Chile tiene miles de kilómetros. 5.100 kilómetros. Uno de los más extensos del mundo entre dos países. Pero lógicamente, los contactos fronterizos, los pasos, no se dan en todos los puntos que recorre el límite. Habrá zonas despobladas y otras de mucho tránsito de personas y mucho intercambio. Por supuesto. Y la frontera cobra importancia en la medida en que haya movimiento a través del límite internacional y control sobre este movimiento. Si no fuera así, se trataría solo de un límite informado con una marca o un cartel, por ejemplo. Frontera, movilidad, transfronteriza y control son términos muy relacionados. ¿Qué tal? ¿Podría explicarme la relación entre los términos frontera, movilidad, transfronteriza y control? Bueno, el término frontera tiene que ver con el límite, limes, límite, ¿no es cierto? Y se supone que cuando uno cruza un límite, está atravesando, digamos, de una región a otra en una movilidad transfronteriza. Ahora, esa movilidad puede ser pensada de maneras muy diversas. En el pasado, uno atravesaba fronteras y no había controles. Nos contaban un cuentito hace unos años sobre la globalización. El cuentito decía que vamos a ir a un mundo sin fronteras, a un mundo donde todo se va a poder mover libremente. Lo que nosotros vemos hoy, ¿qué es? Que vivimos en un mundo donde los capitales se mueven con mucha libertad. Mientras que no hay la misma libertad para las personas. Los trabajadores no se pueden mover libremente. Entonces, vamos hacia una globalización con más fronteras, lamentablemente. Con más fronteras. Y con más fronteras para nosotros, para las personas, para los que estamos trabajando, para los que queremos conocer, que no tenemos intereses económicos en hacer operaciones económicas. ¿Qué haces, Tomás? Acá me enganché con este rompecabezas. Mirá, yo ubiqué siete países. Justo vení a ver las triples fronteras que hay en Sudamérica. Ya te conté que estuve en una. Mirá la foto. Este es el punto simbólico de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Este río es el Paraná y este el Iguazú. Y acá se ven, apenas separados por los ríos, los territorios de los tres países frente a frente. Y en cada uno colocaron uno de estos monolitos. Los hitos limítrofes. A ver cuántos puntos tripartitos hay en Sudamérica. Y triples fronteras. Sí. Además del que vimos, hay otro entre Chile, Bolivia y Argentina. Mirá, y acá hay otro. Entre Ecuador, Colombia y Perú. Sí, y hay otro entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Son más de los que yo pensaba. ¿Cuántos hay? Nueve, diez, once, doce... Trece. Trece. Trece son los puntos tripartitos. Joven, ¿se puede saber qué está haciendo aquí? Ah, yo... Él lo quería ayudar a usted a armar el rompecabezas. Eso pasa. Ah, muchísimas gracias. Y pone Nicaragua en Asia. Ah, pensé que era Camboya. Con razón no encastraba bien. Bueno, creo que me voy yendo, ¿eh? Sí, por favor. Voy a recorrer la estación. Acá. ¿Dónde estamos? Estamos en la estación Triple Frontera. Voy a ver si escucho las cataratas. Supongo que el nombre Triple Frontera se refiere a la zona de frontera que hay entre Argentina... Brasil y Paraguay. Por triple frontera, generalmente, identificamos a esa zona como si no hubiese otros en Sudamérica. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque es un área muy particular, con mucha población, con tres ciudades muy distintas, pero muy relacionadas entre sí. Mirá, ahí se ve en el mapa. Puerto Iguazú, en Argentina, ciudad del este en Paraguay y Fosdo Iguazú, en Brasil. Qué lindo, ¿no? Sí, estuve un par de días en cada una de las tres ciudades. Mirá estas fotos. Acá estoy en Puerto Iguazú, donde está la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú en Misiones. La ciudad es chica. Bueno, chica comparada con las otras dos. Tiene unos 30.000 habitantes. Por lo que vi, la actividad principal es el turismo, porque el Parque Nacional Iguazú está muy cerca. Ahí estoy en el parque, visitando las cataratas. Nunca pensé que vinieran tantos turistas extranjeros desde tantos lugares. Ah, acá estoy en el puente sobre el río Iguazú, que comunica a la Argentina con Brasil. El puente internacional Cancredo-Neves. Exacto. Estas ya son de Ciudad del Este. Yo no sabía que era la segunda ciudad del Paraguay. Qué rápido creció, porque apenas tiene un poco más de 50 años. Sí, se fundó en 1957, pero como presidente Stroessner, el nombre del dictador que gobernó el Paraguay durante 35 años. Cuando terminó esa dictadura, en 1989, la ciudad cambió de nombre por el de Ciudad del Este. Y hoy tiene unos 170.000 habitantes. Por acá anduve comprando un celular, un perfume y un grabador chiquito. Había miles de locales y un mundo de gente. Bueno, me contaron que es el centro comercial más grande de Sudamérica. Este es el puente de la amistad entre Paraguay y Brasil. Qué buena foto. Qué calor hacía ese día. Ahí sí que vi Comercio Hormiga. Gente que cruzaba de un país al otro con bolsas cargadas de cosas. Les dicen los paseros. Se dedican a esa forma de comercio. ¿Sabés que en Paraguay calculan que ahí se produce más de la mitad del comercio exterior del país? ¡Ah! Esto ya es Fos do Iguazú. ¡Qué ciudad! La más grande de la triple frontera. Sí, tiene más de 270.000 habitantes. Creció mucho, pero en forma más ordenada que Ciudad del Este. Esta la saqué a la vuelta. ¿Sí? ¿Volvemos? Sí. Mirá, la represa de Itaipú. ¿La conociste? No, pero me encantaría. La represa hidroeléctrica de Itaipú es un emprendimiento entre Paraguay y Brasil. Itaipú está ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre ambos países. En la ciudad de Hernandarias, a 14 kilómetros al norte del Puente de la Amistad. El área implicada en el proyecto se extiende desde Fos do Iguazú, en el Brasil, y Ciudad del Este, en el Paraguay, al sur. Hasta Guairá, en Brasil, y Salto de Guairá, en Paraguay, al norte. Hoy, Itaipú es la mayor hidroeléctrica del mundo en generación de energía. Podría haberla visitado, pero preferí pasar un día más en las cataratas. Mire, acá estoy del lado de Brasil. Esta foto me la sacó una española. Bueno, habrás visto que del lado brasileño, también el turismo y el comercio son las actividades principales. La zona está organizada como un parque nacional. Lástima que desmontaron parte de la selva. ¿Cuántas personas vivirán en la zona de la triple frontera? Incluyendo las tres ciudades y los pueblos cercanos, aproximadamente medio millón de personas. Es decir que es una zona muy poblada, con mucho intercambio comercial y cultural. Es mi tía Rosita de Puerto Iguazú, perdón. Sí. Rosita, ¿estás en Brasil? Ah, te dieron franco. Estás en Paraguay, con Julieta. Ah, qué bueno. No me digas que justo fuiste a Ciudad del Este y tu hermana fue a visitarte a Misiones. No. Bueno, cuando estén juntas, me llaman, así la saludo. Bueno, un beso. Chao. ¿Tu tía? Sí. Pertenece a la población flotante. ¿Por qué flotante? Bueno, se le dice así a la gente que viaja todos los días de una ciudad a otra para trabajar. Y en esa zona son unas 50.000 personas, aproximadamente, que viven ahí. Sí, justamente, mire. Por eso hay tanta movilidad en los puentes. Claro, y hay que sumarle el tránsito por turismo y para hacer compras o comercial. Por eso se considera esta zona de frontera una de las más porosas del mundo, por la gran movilidad a través de los puentes. Lola, acá estoy escuchando algo que grabaste. Esto es rarísimo. Ah, sí. Grabé algo en Ciudad del Este para probar a ver si funcionaba. Pero parece una conferencia de las Naciones Unidas. Ya escuché hablar español, portugués, algo que parece árabe. Una mujer está hablando en chino o coreano. Unos chicos está hablando en guaraní. Rarísimo, mira. Escucha. A ver. ¿Raro? A mí no me parece nada raro. Alberto, está gritando. Ay, perdóneme. A mí no me parece nada raro. Discúlpeme que le siga con el tema. Esa zona es uno de los espacios más cosmopolitas de Sudamérica. En Foz do Iguazú viven empresarios y líderes de la comunidad árabe que cada día cruzan por su actividad a Ciudad del Este. También hay inmigrantes llegados de China, Taiwán, Corea del Sur. Yo vi familias de India. ¿En serio? Sí. También, bueno, y minorías religiosas. Menonitas, por ejemplo. Y todos se mezclan con las lenguas de los turistas. Claro, por ejemplo. Buenísimo. Voy a escuchar esto para aprender idiomas, ¿no? Sí. Oiga, garzón. Ey, you. ¿Podría usted servirme? Mister, you. Ey, you. Carne, carne, please. Tenemos a un futuro políglota. Bueno, qué suerte. Escúcheme, ¿volvemos a las fronteras, Lola, por favor? Sí, y también volvamos al tren porque se está yendo. Vamos. Lola, discúlpame, ¿te acordás que hay otros 12 puntos tripartitos en Sudamérica? Sí. Bueno, eso puede llevar a pensar que hay otras 12 triple fronteras, pero ninguna tiene tanto movimiento, ni tantos intercambios, ni tanta vida social, ni es un espacio multilingüe como el que vimos. Me gustaría conocer la triple frontera entre Chile, Bolivia y Argentina. Mirá, acá está. Cerro Zapaleri. Este es el punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Chile. A ver. Sí. Pero, ¿a quién llamás? Hola, Lola. Esperaba que me llamaras. Estoy acá, muy cerca del cerro Zapaleri. ¿Del lado argentino, boliviano o chileno? Acá estoy mirando el mapa. Del lado argentino, en Jujuy. Pero voy a cruzar a los países vecinos. Y cuénteme, profe, ¿qué tiene de particular esta triple frontera? Lo que veo es que por acá no hay ciudades ni grandes ni chicas. El terreno es árido y montañoso. Claro, es la cordillera de los Andes. El Zapaleri tiene más de 5.600 metros de altura. Perdón, pero me parece que en esta frontera no pasa nada. Te puede dar esa sensación, pero no es así. Te voy a mostrar lo que no se ve en el mapa. Esa zona es el centro de una región con una historia de intercambios desde tiempos remotos, que con muchas variaciones se mantiene ahora a través de las fronteras de los tres países. A lo largo del siglo XX, la región en torno al Zapaleri tuvo un funcionamiento comercial y migratorio muy activo. Ah, y otra particularidad, algo único en Sudamérica, la red triangular de ferrocarriles que se formó en torno a ese punto. ¿Y hoy qué tipo de tránsito comercial se da? Mirá en el mapa los pasos fronterizos. Verás, La Quiaca, Villazón, entre Argentina y Bolivia. Jama, entre Argentina y Chile. Y Ollagüe y Colchane, entre Chile y Bolivia. Todos esos pasos son puertas para el transporte de mercaderías entre los tres países. Pero esas mercaderías generalmente van y vienen entre lugares muy lejanos entre sí. Ah, ya entiendo. Por la triple frontera solo pasan para llegar a destino. Exacto. Lola, te dejo, se acercan las llamas. ¿Qué pasa? ¿Hay un incendio? Cuidado. Llamas, Lola. El animal camélido rumiante propio de esta zona. Me voy a fotografiarlos. Chau. Ah, qué susto. Bueno, chau, profe. Gracias. Lola, ¿cuánto aprendiste en este viaje, eh? Sí, la verdad que sí. Pero ya estamos llegando. Sí, es hora del repaso. En este viaje aprendí que las fronteras se establecen para controlar la movilidad. Controlarla, no impedirla. Y que las triples fronteras son espacios complejos porque se ponen en contacto tres sociedades. Sobre las diferencias entre las dos triples fronteras, la de Argentina, Brasil y Paraguay es un área muy poblada. El intercambio es permanente, con miles de personas que van de una ciudad a otra todos los días. Y en la triple frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, el panorama es muy distinto. No hay ciudades, los tiempos son lentos y el movimiento es mínimo. Pero existe y da vida a la región. Lola, mirá lo que recorté del diario. A ver. Una oferta de turismo. Cinco días recorriendo la triple frontera Argentina-Bolivia-Chile. Cerro Zapaleri y valles cordilleranos. Tierras con historia. Salares, vicuñas, paisajes incomparables. ¿Qué te parece para las próximas vacaciones? Podríamos descubrir un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no? Conocer gente, probar comidas regionales, aprender palabras de otras lenguas. Jugar al fútbol en la altura, ver si la pelota realmente nos dobla. Está bueno eso, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.